Miren, se ha dicho que el país está dividido, agrietado, y saben qué, es cierto, está dividido pero no entre izquierda o derecha, no entre conservadores y progresistas, no, este país está dividido entre los de arriba y los de abajo. Y con todo respeto, ustedes, y me refiero a ustedes, al Codicenio, al Poder Ejecutivo, han hecho poca cosa por los de abajo en materia educativa, poca cosa por los de abajo en materia educativa. Han juntado votos a nombre de los de abajo y han hecho gráficas, y nos muestran gráficas de los de abajo, pero en materia educativa no han hecho todo lo que tenían que hacer por los de abajo, señor Presidente. No han hecho todo lo que tenían que hacer por los de abajo, que son los que más están precisando. Los de abajo hoy no tienen oportunidades, señor Presidente. Hoy no tienen el derecho a una buena educación. Hoy no tienen planes para crecer de verdad. Hoy los de abajo no no tienen futuro. Este no es el país que se prometió y mucho menos es el país que nos merecemos los uruguayos. Yo sé que las injusticias no nacieron con ustedes, pero no se encargaron de frenar a esas injusticias. La educación tiene que cambiar. Y a mí me da la sensación, presidente, me da la sensación de que no se animan a cambiar, pero no han puesto la decisión, la determinación, la fuerza, el coraje necesario para cambiar. Tengo que hacer una confesión también en este Senado porque me parece que es bueno que yo le pueda decir directamente a la ministra y al Codicen cuánta esperanza tengo. Y no tengo mucha esperanza. No tengo mucha esperanza. Bien se sabe que hay que tomar un rumbo, pero el problema es tener voluntad de cambio para tomar ese rumbo. Y yo percibo que los responsables del fracaso de la educación pública uruguaya están en este recinto. Los responsables del fracaso de la educación pública es la ministra de Educación y Cultura y la jerarquía de su ministerio. El fracaso de la educación pública son los representantes del Poder Ejecutivo en el Codicen, empezando por el presidente de dicho organismo, el presidente Neto. Porque me parece que no están a la altura de las necesidades de cambio que el país tiene. Porque son parte del problema.